Música Del 14 al 17 de octubre, prográmese en el Jardín Colonial de América, Carolina del Príncipe y disfrute con la edición número 26 del Festival Internacional de Los Balcones. Vamos a tener una variedad de programación cultural, deportiva, recreativa y un show artístico inolvidable para que disfruten de todos estos temas. Además de premiar nuevos balcones, los mejores balcones que van a estar decorados este año de una forma espectacular, vamos a tener el gran desfile, el Carnaval Colonial de América para que la gente venga y disfrute de este derroche de cultura y de color. Queremos que sean las mejores fiestas en la región Norte Medio y que todos puedan venir a disfrutarlas. Tenemos una amplia programación para el fin de semana. Música Música